Abel Martínez, miembro del Comité Político del PLD y alcalde de la Ciudad de Santiago, se encuentra en Nueva York desde el pasado viernes 27, realizando encuentros y conformando sus equipos de trabajo en diferentes ciudades. En Manhattan, realizó un encuentro conjunto con miembros del Partido de la Liberación Dominicana del Condado del Bronx, donde ratificó que el gobierno del cambio que preside Luis Abinader va de reversa y que él es un político ganador. Cuenta con el apoyo de diputados, miembros importantes del Comité Político, del Comité Central y el Ejército Morado para ser el próximo presidente de la República en el 2024 y así el Partido Morado vuelva a controlar el poder y devolver la bonanza al pueblo dominicano. Expresó, junto con el equipo que le acompaña desde la República Dominicana, satisfacción por el apoyo y entusiasmo con que le recibieron los peledeístas de la Gran Manzana. Sin embargo, el evento estuvo vigilado por miembros de la policía del precinto 34 de Manhattan, manteniendo en control a organizaciones que intentaron boicotear el evento. Se ha arrancado con el mejor de los pies, con el pueblo de la efervescencia, del compromiso y del trabajo que empieza hoy de manera contundente con mira hacia el 2024. Y no tengo la menor duda de que esa condición lo va a convertir en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para terciar en las elecciones del 2024. Para Contacto, Manuel Ruiz, Nueva York.